de la persona del Diputado Nacional Martín Menem como actual futuro presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Le deseamos la suerte del caso y que cuente con el acompañamiento político de nuestro bloque en todas las reformas que este país en un momento tan delicado que está atravesando necesita y requiera. De manera que mucha suerte al futuro presidente y a disposición. Gracias, diputado Ritondo. En nombre del bloque del PRO vamos a acompañar la designación del Diputado Martín Menem para la presidencia de esta Cámara, deseándole éxito en la gestión y la fortaleza del acompañamiento de nuestro bloque para los cambios que necesita la Argentina para transitar este Congreso dando las herramientas que un nuevo gobierno necesita. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor presidente. Adelanto nuestra postura de nuestro bloque en la votación de todas las autoridades. Nos vamos a abstener aclarando que no se trata de una impugnación personal, sino de una postura política. Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Así empezamos, sépalo desde ahora. Medidas contra el pueblo trabajador, contra las mujeres, contra la diversidad, contra la juventud. Y explícitamente dicen, anuncian, que usarán este Congreso para implementar esas medidas. Nosotros, nosotras de ninguna manera vamos a facilitar eso. Y se da una gran paradoja, porque hicieron campaña electoral hablando de la casta y la libertad avanza no tiene los números para ocupar esa presidencia. ¿Cómo lo consiguió? ¿Pactando con la casta? Bueno, nosotros no. No cuenten con nosotros. Y además, señor presidente, la libertad avanza usará ese sillón, esa presidencia, para conseguir las mayorías necesarias para aprobar esas leyes contra el pueblo. Nosotros nos vamos a oponer aquí adentro, en la calle y allí donde los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y nuestra juventud, así lo decidan. Algunos se integran gustosos a este gobierno de derecha porque se sienten identificados. Otros nos dijeron que venía el fascismo y se ofrecen como embajadores y funcionarios. Nosotros no. La izquierda será fiel a su coherencia, a sus principios y a sus valores. Y como dije, no es personal, pero es profundamente político. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Algunos silbidos, algún momento de tensión, algún grito a Miriam Bregman de andar a laburar. Va a ser ese el clima. Yo creo que esto es una sesión protocolar. Sí. Todos están de acuerdo con que el presidente tiene que ser, en este caso, del partido oficialista. Nunca hay mayores diferencias. Que se pique en una situación así ya te habla de lo que van a ser estas sesiones. Sí, sí, sí. Porque esto es protocolar. Y ahí apareció la palabra... Históricamente la izquierda se abstiene en estas votaciones. Y nunca les dicen andar a laburar. Pablo, ahí apareció la palabra clave que analizábamos en la primera parte del programa. La calle. La calle. Lo dijo la propia Bregman. Vieron. Vamos a estar acá, pero vamos a estar en la calle también. Bueno, ella es una de las que siempre están los piquetes. Sí, sí. Siempre. La vas a ver apostando los piquetes. A ver, escuchamos un poquitito más a ver cómo está el clima. En nombre del bloque de la coalición cívica de la propuesta del futuro oficialismo para que presida la Cámara, el diputado Martín Méndez. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pichito. Gracias, presidente. Presidente, desde Cambio Federal apoyamos la moción para que Martín Méndez sea el presidente de la Cámara. Lo que se está dando, como explicaba Pablo, es protocolar en la asunción finalmente de Méndez. Este va a ser el clima, Celia. Sí, probablemente sea el clima. Lo que llama la atención es que Bregman se está oponiendo a cosas, a políticas que por ahora están en el aire. Es decir, mejor hubiera salido a apoyar, digamos, al genocidio que se está produciendo por parte de Jamás, que nunca lo hizo. O sea, la verdad que verla ahora defendiendo cosas antepropuestas que ni siquiera se han hecho efectivas es raro. A ver del PLA. A ver del PLA me parece una posición política que ya se conoce, ¿no? A ver del PLA, ¿qué dice? ¿Cómo es el clima? Son las roscas que vemos que están haciendo los distintos bloques y los distintos sectores políticos que gustosos, como reclamó el embajador norteamericano Mark Stanley, están colocando sus funcionarios para ese gabinete de unidad nacional, donde más casta no se consigue. Los votantes de la Libertad Avanza deberían ver simplemente quienes están sentados en las bandejas y ya se podrían dar cuenta que es el regreso de toda la casta. No hay uno que no esté volviendo. ¿Y para qué? Para seguir saqueando al país, para atacar a fondo a los jubilados y jubiladas, para implementar una mayor devaluación que con una furiosa inflación y la estanflación van a liquidar los ingresos de la población y por lo tanto una política que va a necesitar de este Congreso y de quienes quieran gustosos acompañarlos y les hallan en el camino. Y estamos viendo que muchos sectores, desde el peronismo, al macrismo, al esquiaretismo y a distintos otros bloques, están dejando funcionarios, están tomando medidas o dejando de tomar medidas para que ese camino esté totalmente allanado. Por lo tanto, desde el frente de izquierda, como venimos haciendo, vamos a ser absolutamente coherentes, no solo con nuestros votantes, sino con el pueblo trabajador de nuestro país. La izquierda está hablando en la asunción de Martín Menem, los distintos bloques están avalando que justamente presida, la izquierda se está absteniendo. Absteniendo, sí, es una manera de sentar posición diciendo no los podamos acompañar absolutamente.